Música Contra la corriente desde San Vicente, estaba dispuesto a hacer pan Yo era marinero, también cocinero, timonero hasta capital Río, 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 río en la ciudad Río, 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 mire a la ciudad Iba por el parque, me buscaba el viaje, los patos querían saludar Bien preocupados, que mi plan estaba, ir más allá de que los parques Sigan mis barquitos, sigan mis patitos, que no voy a defraudar No me hicieron caso, se fueron al mazo, yo me fui solo a navegar Río, 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 río en la ciudad Río, 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 mire a la mar Yo me abro el río, paso largo y sigo, patrullando pa' cuidar Que nadie lo ensucie, pues si lo descubro, sonará mi saxo placa Pegarán los chicos, pegarán los gritos, no se debe contaminar Y un montón de peces y se juntan en jueces, de que no lo quieren escuchar Río, 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 mire a la mar No voy a llorar Río en la ciudad